¿Qué es el té verde o negro? 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 En Misiones se produce para la elaboración de tés para saquitos, o sea que la molienda es más finita, por supuesto que eso se decide en la fábrica, que si va a estar para tés en hebras o para saquitos, depende del producto. Al ser en una mayor cantidad requiere de otras especificaciones. Sí, porque acá en Misiones se exporta muchísimo té al mundo, entonces el mercado americano es amante de nuestro té negro porque el color del licor que adquiere la taza es un rojo intenso y ellos consumen mucho iced tea, entonces nuestro té misionero es ideal para el mercado. Principalmente a ellos. Sí, sí. ¿Vos cómo arrancaste con tu marca? Contame de tu marca de Rossetti Blenders. Sí, 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 Rossetti Blends. Bueno, hace un tiempo quise emprender, como te contaba recién, y dije, quiero hacerlo en serio, no quiero estar dudando de nada. Entonces me instruí, soy sommelier de té. Primero hice el curso internacional de sommelier de té, obtuve mi certificación de sommelier internacional y aparejado estaba la opción, si querías, hacer el curso de tea blending. Y dije, esta situación es la que yo estoy buscando, entonces me instruí. El arte de blendear es mucho arte y mucha técnica. Uno a veces dice, ay, sí, es mezclar nomás y no es así. Hay que tener un montón de técnica y, por supuesto, mucho arte también. Tiene que conjugar los cinco sentidos también, tiene que ser algo bello, tiene que, cada porcentaje que uno le pone a cierta mezcla, tiene que ser acorde para que resalte algún ingrediente, porque en una misma mezcla pueden haber flores, frutas y hierbas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero buscar acá? Que mi blend tenga sabores a flores, entonces sí pongo cítricos o pongo alguna otra hierba, pero quiero que resalte el aroma a flores. Entonces hay que cuidar los porcentajes. Esto es para sentir en la cata técnica o simplemente tomando el té, que cada ingrediente no tape al otro, que cada uno resalte. Exacto, que cada uno resalte. Esa es maridar entre sí cada ingrediente. Vos hace tres años me comentabas que arrancaste con tu marca, pero tiempo atrás estuviste trabajando también. Yo lo primero que hice fue hacer un curso espectacular de etiqueta y ceremonial, que todo esto me vino a detonar en ser después sommelier de té y tea blender, porque también en el mundo del té hay mucha ceremonia y, bueno, cada país tiene su propia ceremonia del té. ¿Lo mismo que el mate? Lo mismo que el mate, sí. Nuestro mate es muy tradicional y, bueno, de verdad que en cada país del mundo lo toman diferente. El té, con el té pasa lo mismo. Cada país tiene su ceremonia particular y su significado particular. Entonces, bueno, hice la marca Rosetti Blends. Rosé quiere decir rocío. En realidad es como rocío de la mañana, algo así en francés. Pero que también juega... Sí, hombre, también. Sí, claro. Está todo unificado. Está todo, todo pensado. Sí, siempre quise que sea así, todo pensado y nada al azar, nada librado al azar. ¿Cómo trabajás hoy con tu marca y con cuánta gente trabajás? ¿Cómo es? Tengo, bueno, diseñadoras gráficas, que es para mí muy importante la imagen, tanto de la marca como de lo que voy publicando en las redes sociales. Es muy importante para mí. Yo lo que hago es mostrar la mezcla de una forma simbólica, ¿sí? Me enamoro de algún símbolo, por ejemplo, el símbolo de la paz. Y en ese símbolo de la paz hago el dibujo con hebras de té y otros ingredientes. O sea, que hago una mezcla con té y ahí cuento de qué se trata esa mezcla. O sea, ¿qué tiene esa mezcla? Clavo dolor, pétalos de rosas, rojas, si tiene canela en rama y la base de esta mezcla es de té negro. Entonces, a mí me importa mucho la imagen y, por supuesto, el contenido que tiene la mezcla y, por sobre todas las cosas, el final que es el sabor y el aroma que nos provoca cada mezcla. También tengo un laboratorio de té impecable, como digo yo, es un quirófano, que necesito que sea así porque le doy muchísima importancia a mi producto. Quiero que sea sublime, de una buena categoría. ¿Cómo es que trabajás con todos tus, no sé si sos empleado, si son amigos, si son familia? ¿Cómo es que llegaste a conformar todo ese grupo y con cuánta gente contás hoy en día? Y todavía estoy, a veces trabajo con un colega sommelier de té, Juan Martín Pache, a veces trabajo sola. Lo que pasa es que yo es como que recién estoy empezando. Yo me dediqué mucho tiempo a blendear, a mezclar. Hice como 70 mezclas aproximadamente y un poco más. Que fueron para mí una prueba y error, ¿sí? Hoy en día estoy por sacar cuatro mezclas, nada más que de estas 70 mezclas, son seis las seleccionadas, pero hasta por el público inclusive. Porque me dediqué a encontrar el punto en cada mezcla. Y el meticuloso. Exacto, sí, sí. Para que el público, sin darse cuenta el público, me fue contando y diciendo cuál era su mezcla preferida. De estas 70 mezclas que hice. 70 o más, como te sigo diciendo. Le hice probar amigos, a familiares, a gente, en las ferias, en muchísimos lugares. Y bueno, por suerte, son 10 las seleccionadas, pero de ahí saqué seis y ahora son cuatro. Que son cuatro que yo quiero lanzar al mercado. En mayo aproximadamente voy a lanzar. Entonces, son las ultra top. Las elegidas hasta el momento. Sí, sí. Contame un poco acerca de estas mezclas. Sí. ¿Cómo las fusionaste? ¿De qué se tratan? Bueno, son cuatro mezclas. Dos con té negro, de misiones, como siempre son de misiones. Y dos mezclas con té verde, ¿sí? Son dos mezclas muy intensas y dos mezclas entre suaves e intensas. También eso tiene que ver. ¿Cómo explicás? ¿Cómo le contás a la gente? ¿Cómo se toma? ¿Cómo se prepara? ¿Sí? Para que sea intenso, para que sea suave. Entonces, bueno, las mezclas que tienen té negro, hay una que es selva negra, que diseñé exclusivamente para que sea un postre, prácticamente. Las mezclas mías, uno por supuesto que puede consumir con té, con miel, o sea, puede endulzar con estos ingredientes. Pero la idea es que prueben siempre sin ningún producto, ningún edulcorante. Después que prueban, yo les digo, después que probás, ahí sí, recién, agregale lo que quieras. Claro, es la mezcla pura, digamos. La mezcla pura, sí. Y después sí queda la elección de la persona de poder agregarle algún otro producto. Claro. Esta selva negra tiene té negro de base, canela en rama, cacao, cascarillas de cacao, y tiene vainilla, ¿sí? Lo que quiero acá es, visualmente es hermosa, ¿sí? A esta mezcla yo la calibré mucho porque era, cuando recién la saqué, era como muy dulce y ya abrías el frasco y siempre yo te pegaba una patada en la nariz, pero bueno, mi colega Juan Martín Pache siempre está al lado mío asesorándome con ese tema. Yo soy muy intensa, tipo, es como que necesito, viste, que veas, que sientas, que olfates, pero bueno, calibré mucho esa mezcla. Y después está Atardecer, una mezcla hermosa también, visualmente, y en aroma y en sabor también. Es más cítrica y más especiada. Esta mezcla tiene té negro de base, piel de naranjas, también tiene canela en ramas, pero un porcentaje mínimo, tiene jengibre y esta mezcla tenía pimienta y la saqué porque al público le impresionaba, por eso te contaba. Por decirlo, claro. No, tenía pimienta. Cada mezcla mía se ve lo que tiene, vos abrís o mirás a través del frasco y ves lo que tiene. No uso nada triturado, nada polvo, es todo genuino. Si yo te digo, si el paquete te dice que tiene lo que tiene, vos vas a mirar a través del paquete y vas a ver que tiene ciertas cosas. A la pimienta la saqué acá porque a la gente le impresiona. ¿Cómo que tiene pimienta? Entonces, bueno, después, dentro de unos años, incorporaré la pimienta de vuelta a este blend que es muy rica. Bueno, supongo que vos me decías hoy que en mayo va a estar comercializando con el resto de la provincia, supongo, y ¿tenés pensado llegar a exportar también? Sí, sí, sí. Algún día voy a exportar. Nuestro té misionero anda por el mundo, entonces sería como un crimen no mostrar mis mezclas, no enviar mis mezclas al exterior. Siempre apuntando bien arriba. Yo sí, sí, sí. Es que sí, tenemos un producto tan noble, tan genuino, tan sano, sobre todo. Hay que saber aprovechar. Exactamente. Siempre digo, la yerba madre y el té son productos sanos de la naturaleza. Desde la lluvia, del rocío del amanecer que cae en las hojas del té y de la yerba, ahí mismo ya es toda naturaleza. Eso hay que aprovecharlo, hay que mostrarlo y hay que contar de qué se trata nuestras hebras de té, nuestro té de misiones. La yerba también para mí es re importante, así que sí tengo planeado exportar dentro de un tiempo. Contame también acerca de esta invitación para el 8 de marzo en el Centro del Conocimiento por el Día de la Mujer. Sí, la invitación es para todo el mundo que quiera ir a ver. Vamos a estar el 8 de marzo. Voy a estar particularmente en un panel con mujeres emprendedoras. Va a ser el primer seminario del año y está organizado por la productora Saltus. Así que bueno, los espero a todos ahí, así que yo estaré contando también sobre mi emprendimiento y a lo que me dedico. Bueno, y también cabe destacar que va a ser el marco de la entrega de las instituciones de Orquídea de Plata. Exacto. Muchísimas gracias Rocío por visitarnos. De nada Adriana, gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.